Lo de Pablo, bueno, todavía estamos esperando la oferta de ellos, todavía no se sabe si va a ser un contrato multianual o ellos van a decidir irse al arbitraje, ellos todavía no han comentado si lo quieren firmar por cinco o por seis, ellos hablaron un momento que querían firmarlo por un momento, todavía no han decidido, no tenemos respuesta definitiva de ellos. Entonces en este momento nosotros estamos aquí preparados para un posible arbitraje porque, bueno, no hay comunicación 100% sobre ellos, no podemos dejar eso para último. Ellos estarían esperando, ellos también están discutiendo los contratos de Lindsay con Nick Kane, entonces yo pienso que ellos también tienen como la segunda conversación que van a tener es la de Pablo. Entonces ellos están tratando de buscar la firma de Lindsay con primero y después viene la de Pablo, pero en este caso ellos estuvieron también un tiempo ocupados porque la directiva la cambiaron, entonces fue cuando ahorita firmaron a Pochi otra vez por otro año. Yo creo que ellos están empezando así, por las figuras más importantes primero, después el manager, el gerente general, ahora Lindsay con, después viene Pablo, entonces estamos como una lista de espera, pero igual no vamos a esperar por ellos. Si nosotros estamos ya preparados para una posible contra oferta que vayan a dar, si no es la que a nosotros nos parece y bueno, si no llegamos a un acuerdo diríamos arbitraje. Yo creo que esta visita esta semana a las reuniones invernales va a ser clave para ver qué va a pasar con Pablo, cuál va a ser su firma, si va a ser a largo plazo o va a ser uno o dos años. Bueno, Luis tuvimos siete equipos atrás de él para tratar de firmar, después tuvimos Kansas City y Texas, las dos mejores ofertas y bueno, estudiamos el caso y creemos que tiene bastante chance de hacer el equipo en el spring training y eso fue lo que nos comentaba el gerente y el gerente, el director de ligas menores que ellos piensan que Luis va a ser el equipo de una vez en el spring training, ellos creen que su guante no tiene competencia y bueno, ellos más que todo estaban buscando eso, un utility que ayude a Elvis y al segunda va a ser Kinsler a hacer el trabajo. Ellos dicen que ese guante es de oro para ellos y por eso lo abocaron y atacaron más. Ese fue el equipo que más atacó a Luis para tratarlo de firmar. En el caso de Armando, bueno, como sabe ya el lanza el lunes, hay muchos equipos que pidieron su historial médico de la operación que se le hizo y hay muchos equipos que están pendientes de su salida el lunes, ¿me entiendes? Ellos lo único que quieren verificar es que Armando esté sano como realmente lo está, ¿ok? Entonces, me imagino que de nosotros, ¿ok? De los clientes de nosotros es de los venezolanos, pues. Va a ser el agente libre que más expectativa va a tener, ¿me entiendes? E incluso de Japón, o sea, hay incluso varios equipos preguntando por él de Japón, ¿cómo está su brazo? Si está sano. Y bueno, ya, o sea, él lo va a demostrar el lunes, independientemente de cómo le vaya, él lo va a demostrar que su velocidad está ahí, que sus pichos están ahí. Sí, me imagino que ellos van a mandar su gente. Me imagino que van a estar ahí muy pendientes de eso. Y obviamente va a favorecer que estamos ahí mismo en las reuniones el lunes, así que quizás algo se pueda mover ahí después de juego, ¿me entiendes? O el día martes. Andrés Blanco ya debe estar próximo a tomar una decisión. Pienso que entre hoy y el lunes ya debemos tener una decisión con los cuatro equipos que están conversando sobre él. O sea, lo único que te, o sea, si quieres lo coloco, o sea, lo único que creo que va a estar en la Liga Nacional, ¿ok? Va a jugar en un equipo en la Liga Nacional.